Hola cochopletillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo en el que, bueno, me voy a maquillar pero mientras que me maquillo voy a ir respondiendo preguntas que me habéis dejado en Instagram Así, un vídeo completito Siento mucho el escenario que tengo detrás porque es poco pinteres pero me he puesto aquí porque justo tengo un espejo en frente bastante grande y me da bastante bien la luz porque hoy está nevando, hace mucho frío y no hay apenas luz natural así que me tenía que poner aquí para que se viese bien la cosa Así que nada, voy a comenzar poniéndome esta diadema para retirarme un poquito el pelo de la cara Previamente ya me he lavado la cara, me he echado el tónico, la crema hidratante me he lavado los dientes, me esfolía un poco los labios porque los tengo bastante mal últimamente con esto del frío y tal y también como he estado constipada pues tenía los labios fatal parezco un poco frida ¿no? con esta diadema pero bueno voy a cargar los comentarios porque me habéis dejado muchas preguntas bueno voy a comenzar echándome la base de maquillaje yo uso esta la Super Balance de Clinique que es para piel mixta tirando a grasa y es el 04 ¿vale? el color por si os interesa yo tengo un subtono así bastante amarillento me voy a echar un poquito lo malo de este tipo de maquillajes es que el dosificador este es bastante malo porque a veces te pasas y a veces no llegas la primera pregunta es ¿cuántos años os lleváis Jonathan y tú? pues la verdad es que no nos llevamos años Jonathan y yo Jonathan es del 29 de diciembre de 1992 y yo soy de principios del 93 del 12 de febrero de 1993 así que realmente nos llevamos poco más de un mes y medio ¿con cuántos años tuviste esa Martina? pues la tuve con 21 años y a mía con 23 la pregunta que siempre sale en todos los preguntas y respuestas es si vamos a tener otro hijo la verdad es que siempre que me han preguntado siempre he dicho que el número ideal para mí para tener hijos es 3 no sé es el número pues eso a mí no sé por qué el número 3 es como el número ideal para tener hijos ¿no? nuestro pensamiento pues probablemente en un futuro sí que nos gustaría tener un tercer hijo a día de hoy no o sea no entra dentro de nuestros planes a corto plazo tener un tercer hijo ahora mismo estamos en otras cosas yo me tengo que recuperar 100% sobre todo de aquí del posparto de viaje también físicamente quiero estar mucho mejor ahora mismo estamos metidos también en otros proyectos en otras cosas que no es como el momento ahora mismo de tener ese tercer bebé pero bueno a lo mejor de aquí a un par de añitos pues probablemente a lo mejor de aquí a dos años o así sí que nos animamos sí que es verdad que no vamos a esperar mucho tiempo en el caso de que vayamos a por el tercer bebé porque no queremos que se lleven muchos años entre los hermanos luego también hay que valorar otras cosas en ese momento en el momento en el que digamos oye pues ahora es el momento de ir a por el tercer bebé tienes también que valorar si en ese momento estás bien económicamente si estás en un momento físicamente y mental preparado para tener otro bebé es que son muchas cosas en las que te tienes que replantear cuando quieres tener un hijo pero bueno nuestra intención ahora mismo a corto plazo no es tener un hijo pero sí que nos gustaría pues en un par de añitos ahora me voy a aplicar el corrector que también es de Clinique es este corrector de aquí y es el 02 Light porque así aparte de corregir te da un poco de iluminosidad Mariana Pizarro 8 nos pregunta que como nos administramos en la casa en plan tareas, niñas pues bien Jonathan ya sabéis que por su trabajo pues trabaja una semana de mañana y otra semana de tarde y luego hay dos días a la semana que dobla o sea que trabaja todo el día obviamente pues siempre que Jonathan está en casa se hace cargo de las niñas de la casa porque la casa es de los dos los dos manchamos los dos nos duchamos los dos comemos somos conscientes de que la casa es de los dos y que no por eso yo tengo que hacer más ni él tiene que hacer menos entonces sí que es verdad pues que cuando él trabaja obviamente pues me tengo que hacer cargo yo de la casa y de las niñas pero cuando él está pues a lo mejor él te cocina o él te hace las camas o él te recoge el polvo o él te pone una lavadora porque Jonathan sabe hacer absolutamente de todo pero bueno sí que tenemos ya una rutina acogida que normalmente lo podéis ver en los blogs diarios que es por ejemplo cuando él está de tarde pues lleva Martín al colegio por la mañana nos repartimos las tareas de la casa yo suelo ir al gimnasio luego vengo hago las cosas que a él no le han dado tiempo a hacer yo me voy a por Martina comemos él se va a trabajar entonces bueno más o menos las tareas ya las tenemos nosotros bien organizadas la verdad es que creo que que nosotros hacemos un equipo fabuloso o sea estamos súper bien organizados los dos somos conscientes de eso de que la casa es un trabajo de los dos y que las niñas es un trabajo de los dos pero claro obviamente él trabaja fuera de casa y cuando él está fuera de casa pues la que se hace cargo soy yo un consejo para vivir en pareja bueno un consejo para vivir en pareja que no os precipitéis que antes de iros a vivir juntos os conozcáis bien porque tenéis que estar muy seguros la relación tiene que estar muy bien consolidada porque cuando te vas a vivir con tu pareja las cosas cambian mucho cada uno tiene su manía y también es muy importante que cuando vivas con tu pareja respetéis a cada uno su espacio que si él tiene unos amigos y por ejemplo le gusta irse a jugar a fútbol pues que él se vaya con sus amigos tú te vayas con tus amigas que cada uno también tenga una vida independiente o una vida con amigos y no solo ya está es la vida en pareja es la vida con tu marido y de ahí no puedes salir no ahora voy a sellar el maquillaje con estos polvos traslúcidos de de catriz ¿has pensado alguna vez en dejar youtube? pues sí la verdad he tenido rachas en las que no me sentía cómoda en este mundo o como que no me sentía comprendida o como que me sentía diferente del resto de youtubers como que no sé como que no era un perfil para youtube ¿no? pero bueno también a veces pues las críticas me han sobrepasado no las he sabido gestionar o me las he tomado demasiado a pecho a lo mejor cosas que para otra persona en ese momento eran como una tontería y me decían pero Tamara si tampoco es para tanto no no te enfades o no te vengas abajo a lo mejor para mí en ese momento era como un mundo como Dios mío es que yo esto no aguanto esta presión o no aguanto que se me diga estas cosas porque es que no puedo más porque estoy hasta aquí sobre todo eso sobre todo pues en el posparto de mi vale ahora me voy a maquillar un poquito las cejas básicamente las calvitas que tengo porque ya sabéis que de adolescente me hice un estropicio en las cejas y las tengo bastante mal ¿no he pensado dejar a mi en la guardería? pues la verdad es que no no lo tengo pensado porque a día de hoy como ya sabéis gracias a vosotros y gracias a las personas que me siguen en Youtube y en mis redes sociales puedo trabajar desde casa puedo trabajar de esto y puedo dedicarme a mi casa y a mis hijas que para mí es toda una alegría es muy gratificante el poder vivir esos primeros años de vida de ellas así que por eso siempre os estaré eternamente agradecidas de todo lo que has hecho en tu vida de que te sientes más orgullosa de empezar mi relación con Jonathan porque nosotros no empezamos una historia de amor como oh que bonito me he enamorado de él es el amor de mi vida no Jonathan y yo en realidad empezamos en el instituto o sea nosotros en el instituto nos llevábamos a matar nos llevábamos fatal por no haberme dejado guiar por la primera impresión que tuve de él no sé sobre todo de empezar una relación con Jonathan porque eso ha conllevado muchas cosas buenas entre ellas obviamente lo mejor de mi vida que son mis hijas y la fábrica que tenemos ahora mismo así que eso podría ser como llamaréis al principio niño que tengáis pues si es línea a Jonathan le gusta un nombre que a mí no me hace mucha gracia a mí me gusta un nombre que a Jonathan no le hace nada de gracia así que ahí hay mucha mucha disputa y en cuanto el nombre de si fuese niño yo creo que lo teníamos no tenemos más claro lo que pasa es que a mí me gusta el nombre lo que es el nombre y a Jonathan le gustaría llamarlo con el diminutivo así que vamos que hasta que no me quede si me quedo alguna vez embarazada nos pongamos en serio a buscar nombres y a debatirlo bien no os puedo decir nada a grabar tu viaje a Roma bueno pues sí yo creo que sí que grabaremos no sé si grabaré mucho o poco porque también esos días va a ser como un poco tomando tomarlo para nosotros para descansar para disfrutar de esos días sin niñas que hacía muchísimo muchísimo tiempo que no podíamos disfrutar de un viaje solos pero sí porque al final también es un recuerdo para nosotros que nos va a encantar tenerlo ahora me voy a poner las cejas un poquito con este producto de Maybelline el Brow Drama ¿qué problema has tenido con mamá tatuada? bueno ya lo expliqué en un directo porque la historia es bastante larga y extensa y tampoco me quiero enrollar mucho en el preguntas y respuestas pero básicamente ha sido que ella se ha dedicado a meterse en un foro llamado cotillando donde de forma anónima con el link con yo cien ponía verde a todas sus compañeras youtubers y a sus hijos entre ellas a mí y a mis hijas entonces se ha dedicado a despellejar a sus compañeras y a hacer unas críticas horrorosas de nosotras entonces bueno cuando he visto las pruebas que también las he enseñado en Instagram sobre que su IP coincidía con el link de Coñocienta ella misma ha reconocido lo que pasa es que dijo que era un caballo de Troya cosa que es absurdo ya que el foro es público y tú puedes entrar sin hacer falta registrarse porque yo he entrado a leer y no me he registrado y tampoco veo normal que para hacerte caballo de Troya tengas que insultar a tus compañeras dicen que la han hackeado que han editado esos comentarios donde ponía para ir a sus compañeras que eso es totalmente falso pero no es así vuelve a darle la vuelta a la tortilla primero dijo que no era ella que la habían usurpado la identidad que lo iba a denunciar ahora dice que sí que es ella pero que era como caballo de Troya ahora dice que sí que es ella pero que han editado los comentarios que ella nunca ha puesto a parir a sus compañeras mira sinceramente creo que se está victimizando creo sinceramente que es una mentirosa compulsiva que ella misma se cree sus mentiras y eso es un problema horroroso y me da me da bastante pena por una parte pero no me da pena por otra porque ella ha sido la primera que ha sido muy dura con el foro porque la criticaban mucho y ahora es ella la que ha ido criticando a sus compañeras no sé no sé vosotras qué opinaréis pero a mí no me gusta nada de nada lo que está claro es que las pruebas no mienten y que lo que tendría que hacer es hacer un vídeo pidiendo perdón diciendo mira me he equivocado hice esto por esto que no tiene ningún tipo de justificación pero bueno por lo menos decir mira perdonarme me retiro o lo que sea pero pedir perdón ¿tenéis pensado volver a Disneyland Madrid? bueno pues ya dijimos el otro día que sí que en un año a lo mejor el verano que viene o el siguiente así que vamos a volver para que Mia vuelva a vivir de nuevo lo que vivió Martina el año pasado ¿cómo lleváis la alergia de Mia? ¿veis posibilidades que en un futuro la alergia desaparezca y tome leche de vaca? le han hecho unas pruebas en la que la proteína le sale alterada entonces por ahora no se le puede hacer la provocación ¿vale? la provocación es que en el hospital la ingresan durante ese día y la van metiendo poco a poco leche en su cuerpo está ingresada porque normalmente estos niños alérgicos en cuanto toman una gotita de leche o lo que sea le pueden dar un shock anafiláctico entonces es muy importante que se haga bajo supervisión médica por otra parte como ello todavía no se lo han podido hacer en mayo volvemos a repetir las pruebas de sangre si la proteína sale un poquito más baja y al tener un poquito más de edad ella van a intentar hacerle de nuevo la provocación yo la verdad es que sí que veo posibilidades en un futuro en que la alergia desaparezca así que yo por ahora soy optimista en ese sentido ¿a tu abuela cómo le llamas? ¿a tu abuela o tu madre? yo a mi abuela lo llamo abue de siempre no la he llamado nunca mamá aunque para mí ella es como si fuese mi madre nunca la he llamado mamá ¿cuánto pesas y cuánto te gustaría bajar? bueno esta pregunta me la habéis hecho un montón creo que es el 8 o el 9 de febrero cuando hago un mes ¿vale? pesaba casi 90 kilos ¿vale? 89,700 y a día de hoy estoy en 83 kilos lo voy a decir quien se quiera meter con mi peso se puede meter y en cuanto me quiero en cuanto me quiero quedar de peso pues cuando me vea bien supongo que serán sobre los 65 kilos más o menos pero lo importante también es bajar centímetros y tonificar que los padres de Juni no van a tu casa o si van porque no los nombráis nunca besazos desde Lanzarote bien de este tema no voy a hablar porque creo que le corresponde única y exclusivamente hablarlo a mi marido yo no voy a hablar de ese tema nunca y si algún día se tiene que pronunciar respecto al tema creo que es Jonathan a mi no me corresponde yo solamente hablo de mi familia y cuando he tenido que decir porque no me hablo con mis padres o porque no me he criado con mis abuelos y ese tipo de cosas creo que ya lo he dicho me voy a echar el bronceador que es este de bourgeois que es como una tabletita de chocolate ahora me voy a echar este colorete de aquí que es de Rimmel London es de la colección de cake es el 002 coral glow vale por si os interesa bueno continúo ahora voy a ir con el Rimmel ahora me estoy estoy utilizando este que es el Paradise de L'Oreal que dicen que es como la imitación del de Too Faced que a mi el de Too Faced me gusta mucho y por ahora la verdad es que me gusta mucho te dejan las pestañas bastante buenas me habéis preguntado que porque tomé la decisión de ponerme a dieta bueno pues ha sido un poco por todo pero ha sido un poco de todo me quería ver yo bien conmigo misma porque a lo mejor veía que cuando hacía el cambio de armario veía ropa de cuando estaba más delgada o o de antes de quedarme embarazada y digo pues me encantaría ponerme esta blusa y no puedo porque no me no me entra yo realmente no me gustaba al verme al espejo y eso me ponía muy triste pero siempre siempre como que me intentaba victimizar o ponerme alguna excusa en plan he tenido dos niñas hace relativamente poco el cuerpo tiene que recuperarse con dos niñas es que no puedo ir al gimnasio porque claro tal siempre era como que me ponía excusas a mí misma luego también es verdad que bueno que he recibido comentarios respecto a mi peso o respecto a lo que comía que en ese momento pues me sentaba muy mal y lo veía como un poco cruel ¿no? porque también pues eso que lo estaba pasando mal y lo estaba en un momento bueno de mi vida entonces pues las cosas me las tomaba más a pecho y ahora las veo de otra manera ahora las veo como a lo mejor gente que también me quería ayudar y me decía pues es que si te puedes hacer ejercicio te vas a ver mejor te va a subir la autoestima y realmente ha sido así ¿sabes? eso sí la gente que me lleva gorda así porque sí y ese tipo de cosas no tiene ningún tipo de justificación porque creo que las cosas se pueden decir de otra manera y y no hace falta ¿sabes? y también hay gente que le gusta así teniendo unos cuantos gilitos de más o están bien de salud de día se gustan y se aceptan tampoco tiene por qué ir nadie a coger y decirte tienes que adelgazar si tú realmente no quieres adelgazar porque te ves bien así pero bueno se veía se veía que yo no estaba bien ¿vale? se veía que yo sí que quería adelgazar no me gustaba hacer fotos de cuerpo entero no me veía bien entonces Jonathan dijo bueno pues mira vamos a organizarnos y cuando yo esté de mañana vas por la tarde al gimnasio y cuando yo esté de tarde vas por la mañana al gimnasio y así lo hemos hecho he cambiado hábitos de comida como el quitarme la Coca-Cola y y pues copiar palintera en vez de pan blanco utilizar si utilizo azúcar porero pues en vez de azúcar blanca pues hábitos ¿no? hábitos de mi día a día estoy aprendiendo a comer mejor entonces la verdad es que ahora mismo estoy muy motivada y me arrepiento de no haberlo hecho antes y nada cuchupletillas que si vosotros estáis igual que yo sentís con vosotras mismas mal no os gusta ver lo que veis en el espejo no tenéis el autoestima bien porque tenéis complejos pues nada ir a por todas a cambiar a hacer ejercicio a llevar una una vida más saludable y a por todas cuchupletillas que nosotras podemos de verdad bueno ahora me voy a hacer la raya del ojo con el perfect slim de l'oreal que es así un rotulador yo me la hago de mitad hacia afuera del ojo y no soy muy experta en hacerme la raya del ojo no me suelo echar sombras ni nada en mi día a día tampoco es que me maquille mucho porque no sé o sea básicamente no soy yo muy muy virtuosa siento si hablo un poquito bajo porque las niñas están durmiendo y yo estoy malita me duele mucho la garganta estaba con fiebre y como no íbamos a salir hoy pues digo voy a grabar el preguntas y respuestas que ya lo tenía pendiente desde hacía una semanita o dos y digo y por lo menos así mis cuchupletillas tenían vídeo para hoy que espero que os esté gustando pero bueno por lo menos espero que os esté respondiendo bien a todas las preguntas que teníais y ya en los próximos vídeos espero que me voy a ir con mayor ánimo pero perdonadme que estoy un poquito malita y bueno por último me voy a echar el pintalabios que es este de aquí el super stay matte matte ink de Maybelline es un color súper bonito es matte es fijo dura muchísimo todo el día puesto a mi me está gustando un montón y es el quince lover bueno chubletillas se me ha acabado la batería de la cámara así que estoy grabando con el iphone y nada aquí el resultado de mi maquillaje como veis no es nada espectacular ni del otro mundo no soy una experta en maquillaje ni nada mirad que bonito es el color de labios es súper bonito la verdad tengo dos por si os interesa un rojo que también me pongo mucho y me preguntáis mucho por él que es el 20 pioner pioner súper bonito y este que es el quince lover es que es súper bonito y nada chubletillas hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas espero que os haya gustado mucho si es así darle a like suscribiros y nada nos vemos en el próximo día que será el miércoles os quiero muchísimo 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 y muchísimas gracias por haber estado hoy ni a más junto a mí chao chau 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 ¡Gracias!